Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua detuvieron a dos personas, a un hombre identificado como César Iván, quien sería primo de José Noriel Portillo, el chueco, a quien las autoridades responsabilizan de los crímenes en Cerocawi. Las dos personas detenidas estaban en un camino de terracería y en Urique, iban en una camioneta en la que, según los policías, encontraron dos armas largas y un arma corta y drogas. Por cierto, Pedro Palma, el guía de turistas asesinado junto con los sacerdotes, está siendo velado en la funeraria Mausoleos Luz Eterna en la ciudad de Chihuahua. Ahí llegaron familiares, amigos, incluso colegas de Pedro, colegas del sector turístico. Mañana se va a ofrecer una misa en la capilla de la funeraria. Los homenajes y funerales de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora van a ser el sábado. Sus cuerpos permanecen en Ciudad Cuauhtémoc.